Así es, el programa ha llegado otra vez. Yo no sé qué aplaudimos, qué lunes hemos tenido hoy. Decía Gaby, lo ricos que éramos esta mañana a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Fueron pasando los minutos. Fueron pasando los minutos. Era distinto, a las 8 de la mañana. Desde las 8 hasta ahora. Teníamos más plata, quiero decir. A las 10, 11, ya no. En 12 horas, que ya son las 8 de la noche, somos sensiblemente más pobres. Tal cual. Tal cual, ¿no? Y cada vez hay más clases de dólar. Dólar Qatar, dólar Soja, ahora dólar Barbie va a salir con la película. Dólar Messi. Dólar Messi, dólar Alcachofa, pero no hay dólares. O sea, no sé qué tanto ponerle nombre, no hay dólares. Esto es lo que pasa por creer que el incendiario puede ser a su vez el bombero. Y es medio rara la ecuación. Me parece que le estamos errando por ese lado. Así que, o me equivoco. Bueno. Bueno, la cuestión es que esta mañana ha sido una mañana económicamente muy activa. Luego de conocerse medianamente las medidas, porque se han ido conociendo así, medio de reojo. Y bueno, ha reaccionado, como ya se lo va a explicar en un rato Gaby. Lo ha estado explicando por todos los medios. Ah, eso quiero aclarar. Miren, tal cual pasa con el enólogo, este programa es una cantera de estrellas. Porque todo el mundo nos chorea a la gente. Nos afana la gente. Prendo una radio cualquiera, hago zapping, está hablando el licenciado Gabriel Martín. Llego a casa, miro la televisión, está el licenciado Gabriel Martín. Me quiero ir a dormir la siesta, digo voy a escuchar un poco de radio ese. Y me pongo el radio, no sé, estaba el licenciado Gabriel Martín. Córtela, licenciado. Hoy era un día para escuchar al licenciado, para verlo. No, es que no respeta la exclusividad que le pagamos. Tiene un contrato millonario con este programa. Es verdad. Es verdad. Lo vamos a elevar al consejo directivo y vamos a articular acciones para que usted... Me gustó la palabra de articular. Y sí, porque hay que hacer un abordaje de su tema, querido. Bueno, ¿cuál me está faltando, Lucho? Este... Mancomunadamente. Tenemos que actuar mancomunadamente. En el sector público-privado. En el sector público-privado para definir su situación. Esto quiere decir que todavía no saben qué va a ser. Eso significa Sarazzo. Exactamente. Eso significa Sarazzo. Para saber qué hacer. Bueno, ¿cómo les va? Patito, patito lindo. Taxi, taxi, a la inversa. ¿Se acuerdan cuando uno se ponía ropa de este color? Muy bonito ese saquito. Se ve muy abrigado. Sí, sí, es un tapado. Un tapado. Un de mi querida Gladys. Y además porque es bien de grueso. Bien de invierno. Hermoso. Qué lindo verla vestida siempre con las cosas que hace Gladys mentira. Porque está vestida de amor. Y tengo de varios colores para esta semana. De este tipo. De este tipo, sí. El tapado. Tapadito. Muy, muy lindo. Muy, muy lindo. ¿Tiene algún nombre esa tela? Tapado. No, 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 pero la... Sí, debe tenerla y la voy a consultar, le prometo. Es que una mezcla parece medio como un polar grueso. Claro. Polar con lana. No sé, algo muy... Se ve muy abrigadito. Sí, sí, muy abrigadito. La felicito. Muy amable. Muchas gracias. Usted lo viste muy bien. ¿Cómo estará nuestro personal? Primero a nuestros cámaras, a parte técnica, muchachos. No saben cómo nos hemos traído. A nuestro sonidista en piso, que es Lucho García, porque él hace la ambientación. Claro, claro. Sí, sí, claro. Pero a los muchachos, o sea, llegó una hora del domingo que yo me entro a desesperar. Digo, ¿qué será de la vida del Renzo, por ejemplo? De Galetti. Me desespero porque no sé nada de ellos, ¿me entendés? Sí. Nadie sabe nada del Renzo el fin de semana. Ni la mujer sabe nada. ¿Cómo Renzo? Aparece el banco. Siempre está en mi pensamiento, pero buenamente, buenamente. Bueno, chicos, ¿qué han traído para hoy? ¿Cómo le va, Leo? ¿Cómo le va, Pijirito? Hola, Silvia, hoy tenemos una surprise, una nota muy bonita con unos personajes sanjuaninos que la verdad se vistieron de héroes porque lo son todos los días. Muy bien. ¿Y usted, licenciado? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Qué le voy a preguntar, licenciado? Bueno, vamos a hablar también un poquito de las noticias de San Juan. De San Juan, claro. También lo que ha hecho el Ministerio de Producción con casi 200 productores que le ha dado el Código de Barra. Vamos a indicarle por qué es importante esa situación. Y también, si nos da tiempito, vamos a hablar un poquito de la cantidad de dólares que hay en la República Argentina en este momento y aproximadamente lo que están costando, obviamente. ¿A cuánto se llegó a cotizar el dólar hoy en San Juan? Hoy el dólar en San Juan estuvo alrededor de entre 560, 580 pesos. Es decir, también hubo algunos lugares en donde se dejó de comercializar a una hora determinada, obviamente, por la cantidad de variables y cotizaciones que había. Pero bueno, ya también, si nos da tiempito, vamos a comentar todos esos detalles que han pasado. Le voy a saber si ya está Liliana, la vimos en detalle, que nos confirme si ya la presentamos entonces. En un ratito. Sí, no, obviamente que esto descalabra todo, hasta operaciones que ya estaban consumadas. O sea, vos sabés que... Eso es lo más, a ver, eso es lo que más preocupó en el sistema de hoy. Todo el sistema financiero no estaba preparado para estas medidas. Recordemos que tenemos que tener tanto los sistemas acondicionados para aumentar los impuestos, para llevar las percepciones del 35 al 45 por ciento. Las licencias automáticas de los importadores que en el día de hoy se enteraron que tenían un 7,5 por ciento más de costo de fletes, 25 por ciento más. O sea, a ver, todo eso no se hace de la noche a la mañana. Es una locura. A mi lado, gente que ha cancelado una operación, por ejemplo, de un equipo de computación. Y el tipo que se la tenía que enviar le dice, mira, te voy a tener que reajustar el precio. No, pero ya te la pagué la semana pasada. Ahora, en estos términos se está manejando la economía doméstica, te digo. O sea, te tengo que agregar 50 mil pesos porque la placa de video se me va a las nubes y ahora no la puedo reponer si te la cobro el mismo. Pero es que yo te la pagué al contado la semana pasada. Porque vos me pediste que no mercado pago, no cheque, no cuota, era el contado y el contado se pagó. O sea, esto es un descalabro absoluto. Totalmente. Bueno, muy bien. Señoras y señores, vamos a ir con los auspicios de Marques y Asociados para la primera entrevistada. Bueno, nuestra columnista, la querida Liliana, que viene dentro de un ratito. Nunca más oportuno. Para vos, que en tus planes está dar ese gran y primer paso a la casa propia, en Marques y Asociados tenemos la oportunidad perfecta. La tipología T-House de 66 metros cuadrados a un valor promocional y con la calidad, funcionalidad y diseños innovadores que nos caracterizan. Por eso, hablemos y entérate por qué con Marques y Asociados llegar a la casa propia sí se puede. Marques y Asociados, la casa perfecta, la casa posible. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo. Y un amante que lo entienda. La casa del vino. Placer para los amantes del vino. Bueno, ya estamos perfectamente conectados y vamos a saludar a nuestra columnista de los lunes, querida Liliana Franco, directamente desde Capital Federal, periodista especializada en economía, acreditada en Casa Rosada, acreditada en el Ministerio de Economía de la Nación. Yo decía, Liliana, nunca más oportuna tu columna en el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Acá va todo tranquilo. No pasa nada. Todo bien. Tenemos 18 tipos de cambio. Algo común, ¿quién no tiene 18 tipos de cambio? Con distintos tipos de precios. Los importadores clarísimas la tienen la situación, sobre todo porque estas medidas pueden ser, o sea, en la práctica van a ser retroactivas. Vamos a imaginar algún importador que ya fue autorizado a su CIRA, pero que no le autorizaron para pagar, no le dieron los dólares oficiales para pagar, lo va a pagar supuestamente con el nuevo impuesto. O sea, en realidad les diría, hay bastante malestar con las medidas, a tal punto hay malestar que los mercados reaccionaron, como ustedes vieron, negativamente, salvo al principio empezaron a subir los bonos, pero luego se quedaron estables, porque no está llegando el famoso acuerdo con el Fondo. Lo que anunció el ministro es que se habrían puesto de acuerdo en los términos generales, pero en la metodología del Fondo Monetario, cuando se arriba un Staff Level Agreement, que eso implica que eventualmente si el Board lo aprueba, que generalmente ocurre cuando uno ya llega al acuerdo con el Staff técnico, es porque se supone que tienen en claro que el directorio lo va a aprobar. O sea, yo no recuerdo que haya pasado, sí recuerdo que hubo, y con Argentina, que se elevó al directorio, el directorio cuestionó algunos aspectos, pero es muy difícil que uno vaya marcha atrás completamente. Todavía nosotros no tenemos un acuerdo, y esto el mercado lo sabe. El ministro dijo que esperaba tener un acuerdo para el día jueves, todavía no tenemos señales. Y hay muchos interrogantes en este sentido, porque si no viene el desembolso, que recordemos que Argentina se comprometió a pagar el 31, son unos 2.700 millones de dólares, a ver si mi memoria no me falla, y todavía el fondo no nos mandó los 4.000, que ya aproximadamente, que ya pagamos. Entonces, está utilizando el Banco Central los yuanes, tampoco tiene tantos, y no se sabe qué va a pasar. Entonces, si este jueves, vamos a creerle al ministro, que este jueves realmente se conocería la firma o el acuerdo final, y sería público el Staff Level Agreement, porque este es un punto importante. Cuando un país con el fondo llega a un acuerdo con el staff, eso se da a conocer. Puede ser que no se dé a conocer el acuerdo completo inmediatamente, eso se da a conocer recién cuando el directorio lo aprobó. Pero sí se da a conocer un comunicado del Fondo Monetario explicitando que se llegó a un acuerdo. Y generalmente tiene algunas consideraciones, pero muy generales. Si esto lo pasa el jueves, y yo diría que va a haber algún que otro problemita, esperemos que mañana los mercados no arranquen tan alto. Ya un dólar que estaba escuchándolos, ustedes dijeron que en San Juan, y en otros puntos del país se vendía a 560. Y en algunos lados no había precio. El escenario es complicado, con un ministro que además se tiene que repartir entre ser campaña y ser ministro. Y un presidente, ¿no me preguntan dónde está el presidente? Calladito se lo ve. Claro, está calladito el presidente, eso es lo que decimos. Ay, se nos perdió. Sí, se nos perdió, se nos perdió Liliana ahí. Bueno, lo que pasa es que ella estimaba que no estábamos en contacto, me parece. Pero de todas formas, intentamos retomarla ahora. ¿Ya estamos Liliana de vuelta? No, todavía no. Ahí está. Ahora sí. No, decíamos que calladito por lo menos se lo vea el presidente. Hasta ahí llegamos. Ah, ¿llegaron al presidente? Claro, llegamos. En tus palabras hacia el presidente, claro. Nosotros también nos preguntábamos antes del programa con María Silvia, es que ni habla Alberto Fernández, ¿no? Bueno, el presidente no sé dónde está. Supongo que estará en la Casa Rosada. ¿No se acuerdan que es el presidente el que tendría que estar gobernando, pero yo les diría que básicamente hoy la actividad la tiene más concentrada el ministro de Economía, sinceramente. Con lo cual, tenemos un escenario complicado en materia económica, con datos ya oficiales que marcan una recesión, que estamos entrando en una recesión. Hay sectores que todavía están bastante bien, pero estamos entrando en esa meseta. Esto lo dio el INDEC en el último número. Y veníamos tranquilos, entre comillas, tranquilos con la inflación, hablando de que podía ser un 6. Y sin embargo, recordemos que en la Argentina, lamentablemente, la suba del tipo de cambio, el blue, tiene un efecto de un pass-through, o sea, un traspaso a precios, generalmente. Porque es el dólar que se toma en línea general como referencia, la gente ve que sube, se asusta, y entonces toma recaudo. Bien. O sea, que esto, y si ustedes analizan, cada vez que subió el dólar blue, tuvimos una aceleración aliento. ¿Había o hay alguna otra alternativa, Liliana, en virtud de las cuentas que tiene la Argentina, las nulas reservas del Banco Central, la necesidad de dólares, lo que por ahí no se entiende mucho, te entrega dólares el fondo monetario para que se los devuelvas, porque es deuda. Entonces, la Argentina igual sigue, solamente por el título de decir Argentina no está en default, pero en definitiva no hay un peso, no hay un dólar. O sea, no hay un dólar. Hay muchos pesos, no hay dólares. Pero, a ver, vos me preguntás si habría otra alternativa. El problema es que Argentina no tiene un programa económico, y cuando vos devaluás sin un programa económico, te pueden pasar estas cosas. Ahora, también es cierto que este gobierno no goza de la credibilidad para implementar un plan económico. Yo creo que lo que ha pasado en materia económica, es una opinión personal, por supuesto. Creo que, en realidad, Argentina, en este gobierno, el periodo de Guzmán no fue virtuoso, y ya cuando Massa ingresa al Ministerio de Economía, ingresa con un nivel de desequilibrio que, en vez de solucionarlo, se han ido agonizando. Básicamente, uno de los problemas mayores, y no es en ánimo defenderlo, es objetivo, ha sido que a la Argentina le faltan 20 mil millones de dólares más, que son los ingresos producto de la sequía, que, a su vez, tiene otras colaterales, porque siempre hablamos de los menores dólares que han ingresado, pero también hablemos de los efectos en distintos sectores productivos. O sea, no es que solamente se perdió, se perdió por recaudación. Bien, podrías decirme, ¿se hizo un ajuste del gasto público? Sí, pero no lo suficiente. Claramente, un poco de ajuste hizo el gobierno en Massa, un poco también ayudado por la inflación. La inflación ayuda para licuar algún tipo de gasto. No todo, porque tenemos mucho gasto indexado. Pero, bueno, no fue suficiente, indudablemente. Quizás, pero esto es contrafáctico, quizás si Massa cuando hubiera asumido hubiera planteado un programa, aunque todos pudieran suponer hasta diciembre, quizás esto hubiera contribuido. Pero, insisto, no lo sé. Lo reitero, es contrafáctico esto. Y creo que hay factores que también influyen en lo que pasó hoy en los mercados. Uno de ellos es lo que pasó en Córdoba. Fíjense que los mercados reaccionan positivamente cuando hay la perspectiva de que el oficialismo pueda perder. Y esto, si ustedes lo miran, no es una opinión. Miran, cada vez que el oficialismo no tenía un buen resultado electoral, los mercados se tranquilizaban. Era como que descartan que va a haber un cambio de gobierno. Hay una tendencia a pensar que, junto a por el cambio, o sea, que por el candidato, podría ser la futura presidencia. Cuando los datos de la realidad, por una elección, como es el caso de Córdoba, está bien, es una elección de intendente, pero, bueno, sobre todo por la diferencia, por las encuestas, etcétera, eso también preocupa. Pero no les diría hoy que es el factor fundamental, pero es un combo. También influye. El tema político influye. Yo diría que Massa, desde que arribó al Ministerio de Economía, vive el día a día. Yo diría que Argentina hace tiempo que vive el día a día. Y es muy difícil planificar, supongo, para el sector empresario, para el sector privado, con un día a día. Esperemos que mañana los mercados estén un poco más tranquilos o que haya algún tipo de señal más concreta sobre el tema del acuerdo del fondo. Es que yo te escuchaba, nos escuchábamos atentamente, Liliana, y viste que cada vez que pasan estas subidas indiscriminadas del dólar, parece que esta va a ser la última y que después de esto ya no se puede más. Y pasa un tiempito y después vuelve otra tormenta. Y de ahora que estamos nosotros medio azorados porque llegó a 560, a lo mejor la semana que viene estamos hablando de que el dólar está en 700. O sea, es tan... Ese sería el valor si tomamos históricamente cuando se fue Guzmán. Claro, exactamente. Sí, sí. Ese sería el valor. ¿Argentina es el país más deudor del fondo monetario? Sí, sí. Somos el que más le debe al fondo. Con lo cual ahí empieza a pesar el tema. Como somos el principal deudor, el problema lo tiene el fondo. Relativo. Hoy el problema lo tiene Argentina. Ha sacado un informe el FMI sobre eso. ¿Cómo? Ha sacado un informe el FMI sobre eso. Dice que el 32% le estaría debiendo de la deuda argentina. ¿Así es? Sí, o sea, nosotros somos el principal deudor del fondo monetario. Somos el país que más se le ha prestado en volumen, en cantidad, y además excediendo la cuota. Pero, con ese argumento uno podría decir, ah, el problema lo tiene el fondo, porque si somos el principal acreedor, el principal deudor. Sin embargo, yo le diría que hoy el problema lo tiene Argentina. Porque el fondo sabe que, sea quien fuere, va a tener que renegociar el acuerdo vigente, ¿correcto? Sea quien sea que gane, sea Massa o sea Juntos por el Cambio. Este acuerdo se va a tener que renegociar. Entonces, ahora el problema lo tiene Massa, lo tiene el gobierno argentino. Porque, digamos, el fondo sabe que en seis meses recién caeríamos en default. Ya hay un nuevo gobierno. Porque, supongamos que el lunes es 31, ¿no? Bueno, cuando vence, no pagamos. Bueno, lo único que pasa es un atraso. O sea, no es que caemos en default, no se nos caen los préstamos otorgados por otros organismos multilaterales. Hay seis meses, entre comillas, de gracia. Esos seis meses son un nuevo gobierno. Y esto el fondo lo sabe. Ahí está el punto. La alternativa que tiene Argentina, vamos a imaginar que no hay un agreement, ¿no? No hay un acuerdo, no se anuncia y no vienen los desembolsos. Entonces, Argentina tiene la siguiente opción. No pagar. Tiene la opción de pagar con los yuanes. Y tiene la opción de, básicamente, esas dos. Porque no tiene reserva. Sí, no hay otra alternativa. No hay otra. Ahora, ambas alternativas tienen un costo. Si no se paga el fondo, eso también puede asustar a los mercados. Y esto puede disparar una salida hacia buscar activos extractos. Si se paga con yuan, también puede generar ese temor. Por eso, en general, los analistas dicen lo mejor sería que sigamos con el fondo. Porque es lo que daría mayor estabilidad. Por eso considero que esta semana es clave que haya alguna señal concreta de un acuerdo con el fondo monetario. Porque también es el ánimo que se percibe en el Palacio de Hacienda. Si uno lo escucha a Sergio Massa, hoy estuvo en la rural, porque estuvieron todos los candidatos, se lo ve muy optimista. O sea, realmente él está muy confiado. Esperemos por el bien de la Argentina que sea cierto. Liliana, muchísimas gracias por permitirnos este contacto con tu claridad, responsabilidad y análisis preciso. Cuestión que siempre agradecemos. Muchísimas gracias, querida Liliana. No, gracias a ustedes. Muy amable. Nos gusta mirar a los ojos. Sabemos escuchar y comprender. Trabajamos al lado de quienes confían en nosotros. Brindamos seguridad. Lo hacemos desde hace medio siglo y cada vez estamos más convencidos. Tu tranquilidad es nuestro mayor logro. Proker Andino. Asesores de seguros. Max Planck. Eliminación y control de plagas, virus y bacterias. Desinfección y desinsectación. Desratización y erradicación de palomas. Además, asesoramiento en higiene y seguridad laboral. Max Planck. Protege tu hogar, oficina, comercio, industria y consultorio. Max Planck. En 1947, José María Sanzone y Celia Lanteri Craveti fundaban La Reina. Desde entonces, trabajamos día a día para crear con la mejor materia prima. Una panificación y pastelería de excelencia. Hoy elaboramos un total de 150 productos que acompañan la vida de miles de personas. En Rivadavia crecimos porque recuperamos más de 700 toneladas de residuos reciclables a través del programa Barrio Saludable. Ahora más que nunca, sigamos construyendo futuro juntos. Fabián Martín. El negocio de Don Juan ahora tiene cartel nuevo. Preguntan cómo y en Chacón se lo hicieron. Dar buena impresión es la primera regla del juego. Los carteles luminosos brillan más cuando son nuevos. Ploteo, vidriera, todo lo que vos quieras. Podés comprar un banner para lucir tu bandera. Cártel corpóreo, estampado de remera. Es que por Chacón se soluciona lo que sea. Oh, Chacón. 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 Ahorra hasta 4.000 pesos con Billetera San Juan. Descarga la app Billetera San Juan y disfruta un 30% de reintegro pagando con QR con tus tarjetas de cualquier banco, en alimentos, farmacias y mucho más. Billetera San Juan. El préstamo es de hasta 400.000 pesos. En 12 cuotas te regalamos 2 al 264-468-4217. Muy bien amigos, mensajes. Buenas noches. Quisiera saber si se sabe algo de las paritarias. Se pasó un cuarto intermedio. No hubo acuerdo entre el gobierno y los docentes. En 48 horas habría una nueva propuesta. Muy bien, más mensajitos. ¿Saben algo del pago al presidente de mesa? No hay todavía un calendario de pago a presidentes de mesa. Lo fije el correo cuando eso esté, obviamente lo vamos a estar difundiendo. No sé que estamos a fin de mes, ¿no? Estamos tratando de cobrar todo lo que nos están debiendo. Sí, y los 500 pesos que le prestaste al vecino, hay que pedírselos ahora. Ahora son mil. Ahora son mil. Con esto del dólar. Me voy a comer algo rico, a panadería y pastelería La Reina, choco torta. Un clásico de siempre. Además lo podés pedir en raciones, que eso es lo valioso. ¿Dónde? En la única, la verdadera, la de siempre. Aprovecha estas ofertas de La Marina. Escolina, doble barrido, cabo plastificado, 849 pesos. Cepillo limpia, techo, cabo plastificado, 849 pesos. Zócalo de arena, 849 pesos. Precios muy bajos en La Marina. Salta 347 Sur. Yo nos voto. Es hora de levantar Argentina. Juan Esquiaretti, precandidato a presidente de la nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A. Llegó fin de mes y llegaron los días que sí. Hasta el martes 25, aprovecha 70% en la segunda unidad de todas las galletitas dulces, caldos, sopas y mermeladas. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en TVLED y Lavarropas Seleccionados. Con días que sí, en Hiper Chango Más, Chango Más y Más Online, hay más para vos. Esta semana en Cama Hogar, encontrá la mejor TV para vos. TV Android, 32 pulgadas, RCA, Smart, Chromecast, Integrado, Bluetooth, 12 cuotas de 9,185 pesos. TV Android, TSL, 40 pulgadas, Friendly, Wi-Fi, Netflix, YouTube, Disney y Más, 12 cuotas de 12,955 pesos. TV Android, 58 pulgadas, Noblex, Smart, 4K, Netflix, YouTube, HDMI por 4, USB por 2, Wi-Fi, 12 cuotas de 27,545 pesos. Te esperamos en nuestras sucursales o en www.gamahogar.com.a Ante una cicatriz, podés sentir muchas cosas, pero no sientas resignación. Con CicatriCure Gel, podés mejorar su textura, tamaño y color. Hasta se puede desvanecer. CicatriCure Gel con Regenerare Complex. En ocho semanas, mejora cicatrices, quemaduras y estrías. Ahora que cicatrizó, quiero que se desvanezca. Nuevo diseño, misma efectividad. CicatriCure, soluciones más profundas. ¿Sabes por qué hepatalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol y la zanahoria. Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con hepatalgina, sentite siempre bien. Feria de Frescos en Hiperlibertad. Hasta el miércoles, queso cremoso, la paulina, doble crema por 100 gramos, 189 pesos con 90. Calabacín por kilo, 199 pesos. Bola de lomo de novillo por kilo, 1.759 pesos. Libertad. Día del Niño en Juguetería Multimundo. Autocontrol remoto, 799 con 90. Rompecabezas por 16 piezas, 339 con 90. Set de Doctor, 769 con 90. Todos los juguetes del mundo a los mejores precios del país en Multimundo Mayorista. Mendoza 1714 Sur Capital. Estacionamiento propio. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Multimundo. Espacio especial en nuestro programa Pensar San Juan de hoy presentado por los queridos amigos de Electrónica San Juan en Avenida Córdoba y Jujuy, ganadores del Mercurio de Oro a la Popularidad. En horario extendido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Es la entrevista especial auspiciada por Electrónica San Juan. Hoy además con una sorpresa. Muy bien, muchas gracias María Silvia. Vamos a hablar de algo que pasó hace unos días atrás, más precisamente la madrugada del lunes 18, donde en el cuartel de bomberos del departamento San Martín, independiente de la policía de San Juan, llegó la mamá y un papá con un bebé. Bien, donde estaba asfixiado, no podía respirar. Lo cual ingresaron al cuartel de bomberos para intentar hacer algo en base a la desesperación de estos padres. Bueno, gracias a Dios, los bomberos le pudieron salvar la vida. No voy a ser yo quien cuente esta grata noticia, sino van a ser ellos. Es por eso que les vamos a dar la bienvenida a parte del cuartel de bomberos que estuvieron en ese momento. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos. Raúl, cuéntenos, bueno, usted es el jefe del destacamento, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo la suerte de ser el, o la fortuna de ser el jefe del, es un destacamento nuevo. Bien. Sí, el día lunes, cerca de las 21.40 horas, concursó una familia completa con un bebé en brazo, el personal de guardia que estaba en la fecha. ¿Quién los recibió? El micrófono. El micrófono de Palma, ahí está. Sí, bueno, justamente entraron al destacamento pidiendo auxilio, y fui yo el que recibió primero al bebé, y bueno, y se hizo justamente un conjunto ahí de maniobras para poder salvar la vida, ¿no? Porque venía muy, muy mal. ¿Qué pasó en ese momento, Javier, cuando ves entrar a unos padres desesperados con un bebé en brazos? Y sí, muchas veces nosotros tenemos que estar un poco fríos en ese tema, porque tenemos que dar la solución al ciudadano, ¿no? Que viene y acude a nosotros por un problema. En este caso, bueno, lamentablemente una criatura muy chiquita que necesitaba nuestra ayuda, ¿no? Para poder respirar. Y bueno, gracias a Dios salió muy bonito todo. Muy bien. Gerardo, vos también estuviste, ¿no? Ahí. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Es como decía mi compañero, se sumaban dos problemas, porque venía el bebé con ese problema de asfixia, y por lo tanto los papás también había que contenerlo, porque veían la criatura con ese color que presentaba ya en los labios, morado. Entonces, bueno, había que contener a los papás en ese momento. ¿Pero era atragantamiento? ¿Qué es lo que era lo que tenía la bebé? Se había asfixiado, venía él asfixiado. Como broncoaspirada. Exactamente, sí. Y bueno, se procede a los ejercicios de primeros auxilios. Se le da aviso al 911, se pide ya la ambulancia, pero lo bueno de esto ya se les da la tranquilidad a los padres cuando ya el bebé reacciona a los estímulos que se les practican. Claro, el padre ven que ya su bebé reaccionó. Entonces, pero igual ellos estaban muy... ¿Qué tiempo tenía el bebé? Tres meses. Tres meses. Mirá, Leonel, ¿y qué se hace en estos casos? Una maniobra de Gainbleach. Claro, en estos casos, o sea, lo primordial es identificar cuál es el problema que trae en este caso el infante, ¿no? Nosotros identificamos que era una posible asfixia, ahí con mi compañero observamos en las vías respiratorias si había algún juguete, algún caramelo, lo que fuese, ¿verdad?, que estés obstruyendo las vías respiratorias, ¿bien? Y al no observar nada, ¿bien?, y presentar un color cianótico, era evidente la falta de oxígeno, digamos, en las vías sanguíneas, ¿verdad? Es por eso que con mi compañero iniciamos la maniobra de Gainbleach para poder evacuar, digamos, lo que fuese que estuviera obstruyendo las vías respiratorias. ¿Cómo es esa maniobra? ¿Cómo es? En el caso de un infante, ¿bien?, en el caso de un niño, en este caso que tenía tres meses, ¿bien?, que buscó una posición cómoda, generalmente si puede ser sentado, mucho mejor, ¿bien?, es más fácil la maniobra, hay que ponerlo sobre la rodilla, ¿bien?, hay que ubicarlo sobre la rodilla, con las vías respiratorias hacia abajo, inclinándolo un poco hacia abajo, ¿bien? Lo tirás hacia abajo. Y con la palma de la mano, es un golpe seco, ¿bien?, a la altura de la espalda, ¿bien?, hasta que, digamos, salga lo que está obstruyendo las vías respiratorias, ¿bien?, y bueno, no se deja hacer el ejercicio, este, hasta dar una solución, ¿bien? Y qué seguridad para hacerlo, ¿no? Ahora, si, ¿bien?, ¿cómo se hace en este momento, en ese momento para mantener el temple, no?, tienen hijos, ustedes me imagino. Sí, todos. Sí, es un tema bastante complejo, ¿sí?, porque, como bien decía un compañero, que son dos situaciones que se precipitan en ese momento, porque, bueno, primordialmente, como bien venía el menor, que venía con un test muy moradito, la contención al papá, porque no sabían qué hacer, no sabían qué hacer, nos entregaron un ser humano, un ser de vida, en nuestras manos, así que, bueno, en colaboración con todo el personal que se portó extraordinariamente profesional a la hora de actuar, así que, bueno, se llevó esa tranquilidad, más que nada, quizás, personal, como haya sentido cada uno, porque es un ser, cada uno es papá, y siente, es algo que va por dentro y que produce una cierta felicidad en ese entonces, y, bueno, llevarle tranquilidad a los papás, y, bueno, y a los pocos días también, bueno, quiero que sumamos un amigo, porque fue un día antes del día de amigos, y, bueno, y hablando de papás, por supuesto, lo vamos a hacer pasar a Ezequiel, el papá de este bebé, que, bueno, nos ha venido a acompañar. ¡Bravo, Ezequiel! ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, no quiero, es indescriptible, ¿no?, la sensación por ahí de lo que pasa en este momento y lo que pasó en ese momento al ver a estos héroes, ¿no? Sí, la verdad, ahora me siento un poco más tranquilo, de esa noche que no sé cómo explicarlo, porque era una noche bastante complicadita la que estamos pasando, tener el bebé en brazo y no saber qué hacer. Es decir, a nosotros, en el ámbito laboral que tengo, nos explican todas esas maniobras, pero a la hora de actuar... Estratarse de tu hijo, de un bebé, ¿no? Sí. Como por eso es lo que hablábamos, el temple, ¿no?, para tener en ese momento. ¿Qué le dirías a los bomberos si no los tuvieras acá? Hagamos de cuenta que era una cortina metálica. ¿Qué pasó en tu casa el otro día? ¿Qué se habló de ellos? Se habló muy bien, con cada persona que estuve, le hablé de ellas, de esas personas que me ayudaron en ese momento, que estaba pasando, si no hubiesen estado ellos, no sé qué pasaría. Hablando en claro, me dieron una ayuda importante a tener a mi hijo en brazo hoy en día. Y sí, la verdad que en ese momento no sabés qué pensar. Cuando sentiste el llanto de tu hijo, ese momento, porque vos lo traías prácticamente inerte. Sí. Y ya cuando lo escuchaste, me imagino que el mundo se te abrió, el cielo y tu alma. Se me volvió el alma al cuerpo. El alma al cuerpo. El alma al cuerpo. Sí, porque en ese momento que lo tenía en brazo y no hacía nada, no hacía nada, era como que estaba en otro mundo, vamos a decir. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo dos. Dos. Tengo una nena de siete años y el bebé. Y el bebé. Muy bien. Bueno, la verdad es que ha sido un relato muy constructivo, porque además nos llama a reflexionar a nosotros también como papá, que por lo menos algunas cosas mínimas tenemos que saber. Como papá en casa para reaccionar y saber más o menos por qué lado ir. Y obviamente la bendición de tener un cuerpo de bomberos como ustedes, muchachos, que han dado un pedacito de su corazón, porque esto también ha tenido, obviamente, la preparación previa para saber qué hacer, pero también ese toque que necesita el ser humano para demostrar tal cual es, que es un humano con amor para tratar de salvar la vida de un bebé. Eso se hace en base al amor también. Así que hay que rescatarlo y ustedes lo merecen. Nosotros salimos del cuartel para hacer este tipo de rescate. Bueno, vuelvo a decir. Un año. ¿Cuántos rescates han llevado? Este es el segundo. Pero los traen. Rescate de, o sea, significa esto, salvar a una persona que está en peligro. Sí, rescate, salvamento, va en vehículos, abajo del agua, en altura, en pozos. Pero de este tipo de especial nos han traído la vida. O sea, nos han traído la criatura. La criatura para salvarla. Para salvarla. Yo creo que fue muy certero el cuartel en su lugar y en su tiempo. Un año de trabajo que vamos a cumplir son 312 intervenciones que llevamos el cuartel. ¿Dónde están ubicados? En calle Nacional, entre Quiroga y Rodríguez. Departamento. Eso es San Martín, dos acequias. Y bueno, lo vuelvo a decir y no me canso. Agradezco a Dios, darme esta profesión, como a todos nosotros. Podría haber elegido cualquier otra, pero bueno, me marcó, nos marcó a nosotros este camino. Y creo que fue objetivo. Y la certeza de estar en el momento, porque uno entrena, está sometido al entrenamiento, al estudio, somos estudiantes de la Tecnicatura en Ingeniería y Seguridad. O sea, el bombero en sí está en constante evolución, porque todo va a evolucionar. Claro, 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 se tiene que actualizar. Entonces, nos permite, o sea, nuestra institución nos permite y observa eso, donde un bombero puede resolver situaciones críticas o resolver algo que está muy devastado. Muy bien, claro. Entonces, nos permiten el entrenamiento, por ahí, somos egoístas con nuestra familia y voy a llegar a la casa y me decís, ¿cómo va a decir eso? Pero quitamos ese tiempo para esperar este momento. Y que ese momento sea así. Sea así, con ese resultado. Hemos tenido otros resultados que no han sido así, y es un poco, el alma nos va comiendo un poquito. Pero esto es una caricia a nuestra institución, a nuestro ser, como ser humano, ¿no? Claro. Yo creo que, además, esto, veo que la existencia de ustedes es una situación productiva para la sociedad. Ustedes deberían ganar como un diputado, por ejemplo. Es que causa gracia, pero no deja de ser un acto de justicia, por lo menos decirlo. Muchachos. Bueno, un fuerte aplauso, por favor, para todos ustedes, para el papá, que ha venido a agradecerlo. Muchísimas gracias. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo. Y un amante que lo entienda. La casa del vino. Placer para los amantes del vino. Somos campo, un buen vino, mucho amor. Somos tierra, somos centro, un buen sol. Somos eso que buscabas, el camino, tu ilusión. Somos gente que trabaja, somos ganas de crecer. Buscando juntos un nuevo amanecer. Aquí la gente hace bien. Aquí la gente hace bien. Oh, 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 oh. En San Martín vamos bien. Aquí la gente hace bien. Nos vamos de vacaciones y lo hacemos por Transportes 20 de Junio. Una empresa con más de 60 años de trayectoria y compromiso. Excelencia, innovación, transparencia y cuidado del ambiente. Si no es bueno para el ambiente, no es bueno para nosotros. En la 20 de Junio, te acompañamos en el camino. Conoce el nuevo asistente virtual del Ministerio de Producción. Ingresando a nuestra web, podés informarte sobre las diferentes líneas de financiamiento o consultar sobre trámites en defensa al consumidor, buscar asesoramiento para exportar y conocer las últimas novedades. ¿Cómo hacerlo? Ingresá a producción.sanjuan.gov.ar. Hacé clic en el ícono de diálogo. Envía un mensaje. Recibirás una respuesta automática. Responde de acuerdo a la opción que prefieras. Si las respuestas automáticas no resolvieron tus dudas, selecciona Recibir atención de un administrador y escribí cuál es tu consulta o inconveniente. Donde hay producción, estamos. Expansión productiva. Gobierno de San Juan. Somos un pueblo de brazos siempre bien abiertos. En Chimbas somos una gran familia. Eso para mí es lo más importante. Somos la misma fuerza. Tiramos todos para el mismo lado. Porque soñamos en grande y por eso apostamos por la producción. Para seguir impulsando la industria y el comercio. Porque somos perseverantes, optimistas y tenemos la energía para salir adelante. Porque todo es posible si trabajamos en equipo. Porque en cada uno de nosotros existe el orgullo. Y el amor por esta tierra. Y lo que era un sueño. Hoy es una realidad. Por todo lo que hicimos y por todo lo que haremos, seguiremos creciendo. Siempre juntos. Siempre juntos. Chimbas, te quiero. Electrónica San Juan, venta de componentes, electrónicos y seguridad. Tenemos la mejor relación, precio y calidad. Los esperen Avenida Córdoba, esquina Jujuy, en Capital. Me voy a modal calzados. New Balance 5740. Renovación moderna y atrevida. Zapatilla versátil para la mujer. Carretera. A ver, la podés usar donde quieras. Comparte superior de cuero. Amortiguación suave y suela resistente. Que la hace confortable durante todo el día. Señoras y señores, ¿dónde está el modal calzado? Recordá que hasta el lunes si vas descontado, 20% de descuentos. Es modal aquí en San Juan. Bueno, amigos, mensajitos. Dios sabe dónde enviarte con sus ángeles. Muy loable, pajarito, que te encarines de hacer reconocer estos actos que a veces no son premiados por nadie. Abrazo inmenso. Bendiciones a esos bomberos. Leo se merece el crédito. Sí, sí, sí. Muy bien producida esa nota, Leo Colegrito. Felicitaciones. Una vez que labura. Bendiciones a esos bomberos. Qué alegría que existan personas así. Muy bien. Muy bien, chicos. Y ahora vemos el resumen. El domingo en Albardón se desarrolló una intensa jornada del deporte automotor que tuvo como protagonistas a las principales categorías nacionales. PC, TC Pista, la Fórmula 3 y la Copa Speed Agro, la cual contó con la presencia del gobernador de San Juan, quien estuvo presente en el circuito San Juan del Villicú. En el barco del Día Mundial de los Ahogamientos, Seguridad Náutica comienza las actividades de prevención que se desarrollarán en la peatonal, piletas y dique Punta Negra, dirigida a deportistas, guardavidas, prestadores, guías de pesca, pescadores y turistas, comenzando el día 25 de julio y finalizando el día 29 del mismo mes. La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable tiene como objetivo implementar el programa San Juan Carbono Neutral 2050, el cual en toda la provincia de San Juan, esta iniciativa busca que distintas actividades desarrolladas en nuestro San Juan puedan concretarse de actividad de manera amigable con el medio ambiente. El Museo Franklin Rawson exhibe por primera vez un conjunto de 61 piezas de la autoridad de Miguel Ángel Zugo. Esta vez el museo dialoga con los curadores de la muestra Zugo, escultor, tradición, ensayos y legado. Las obras que dan cuenta de esta exposición y evidencian el objetivo de la misión de la institución. La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable Yo, nos voto. Es hora de levantar al gentil. Es hora de levantar al gentil. Afectaba hasta la intimidad. Hasta que un día fui a la farmacia y le compré contractil. Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Ya desde la primera vez que lo tomé, volvió todo a su lugar. Contractil Cápsulas. Alivio desde lo profundo. Es hora de renovar a la izquierda para ser alternativa. Votá. Manuela Castañegra Presidenta. Lucas Ruiz Vice. Lista 13. Izquierda Anticapitalista. Movimiento al Socialismo. Uf, qué día. Suerox me ayuda. Yo recomiendo Suerox. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí. Sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox. Hidratación que va con vos. Llegó a Dermicina Facial. Con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. La antiarrugas, con el más puro ácido hialurónico, reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y lo usás tanto de día como de noche. No testeada en animales. Envases reciclados. Sin parabenos y apto a veganos. Como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. ¿Te estás fallando en lista? ¿Te cuesta hacer foco en los detalles? Clínica Santa Lucía. Aquí comienza la solución. Vas a contar con el equipo de profesionales más completo de la provincia. Con todo, pero todo lo que necesitas para mejorar tu salud visual. Hay miles de problemas de visión y una sola solución. Clínica Santa Lucía. La mejor manera de ver la vida. Mendoza pasando Brasil. Aprovecha estas ofertas de la marina. Una lavandina, un desodorante y un detergente por 5 litros, 1.990 pesos. Lavazo Super Pabilo. Pavo plastificado, 549 pesos. Repasador toalla, 190 pesos. Precios muy bajos en la marina. Santa 347 Sur. Comentario económico a cargo del licenciado Gabriel Martín con el alto auspicio de... Banco San Juan y Billetera San Juan te reintegran hasta 5 mil pesos por tus compras. Broker Andino asegura tus proyectos y emprendimientos. Señor González, es concesionario oficial de Toyota en San Juan. Max Plag, manejo integral de plagas, turismo, algarrobo. Dígalo con flores, que esas flores sean de florería argentina. Veterinaria, el arca de Aldo Pirato, Alibares Robledal. Adelante, Gabriel. Gracias, María Silvia. Osvaldo. Bueno, la noticia del día, obviamente, es el dólar. A la gente tiene el motor, la sensibilidad y la economía con el tipo de cambio de esta moneda. Y bueno, vamos a hablar de eso también con las cotizaciones en el día de hoy. Fíjense, la gente nos ha preguntado todo esta mañana. Bueno, ¿ahora cuánto? ¿Cuánto cuesta el dólar solidario? Bueno, cuesta igual que el dólar tarjeta. 493 pesos. Esto es al día de hoy. Esto no es que no va a cambiar, ¿eh? Va a cambiar día a día con las cotizaciones, con las pequeñas devaluaciones que vamos a ver ahora del dólar oficial. Por ejemplo, que terminó en el día de hoy a los 283 pesos con 50. Gente, esto lo vivimos el último viernes con 281 pesos. Dólar libre o dólar blue. Nosotros le hemos cerrado el promedio de las casas porteñas, 550 pesos. Pero la provincia de San Juan tuvo ampliamente... Pero ¿por qué vale más en otras partes? Porque es un mercado negro, Osvaldo. Si el mercado negro tiene... Si le ponen la plata, el precio que se quiere. Exactamente. El mercado negro funciona así. Esto es una cuestión de la ley de oferta y demanda. No es la misma oferta que hay en el promedio de las casas de Buenos Aires que la oferta que hay en la provincia de San Juan. Acá tenés menos físico. Bien escaso, bien caro. Exactamente. No es lo mismo la oferta que existe en la provincia de San Luis y así no es la misma oferta que puede existir en la provincia de Córdoba. Y por eso mismo, inclusive hasta hay portales web que ya tienen en la provincia de San Juan lo que es la cotización del dólar en la provincia. Pero en la plata, por ejemplo, hoy también a 570 se estaba vendiendo. Exactamente. Te voy a insistir. Al ser un mercado negro, ahí puede fluctuar el precio y la oferta. Es una competencia entre oferta y demanda y después encontrar lo más barato o menos caro. Inclusive hay innumerables grupos de WhatsApp, de venta, de dólares, de intercambio financiero. Y bueno, vas a encontrar esos tipos de cambios diferentes en todo el sistema. Así que es normal que suceda esto y mucho más cuando tenemos estas situaciones coyunturales que sabemos perfectamente que no hay dólares en el sistema financiero. Ya lo escucharon ustedes, Liliana Franco. Cerca de 8 mil millones de dólares de reservas negativas. Eso quiere decir que no lo está tomando el sistema financiero, el Banco Central, en la República Argentina. Por lo tanto, eso en algún momento se repone, obviamente, con las ventas de todas las otras reservas brutas, de todos los otros activos, lo compensa. Pero hoy no lo tiene. O si no, utiliza los swap con China y hace ese intercambio. Es una cuestión de saldos lo que está utilizando en este momento la República Argentina. Pero una situación crítica. Es decir, no hay dólares y por lo tanto se le acabó el plan, digamos, a Sergio Massa. Porque una cosa era estirarlo y otra cosa es cuando se acaba el dinero. Fijate, los dólares financieros, 497,63. El contado con liqui, 531,43. Vimos también una jornada hoy con todas estas nuevas medidas muy difíciles de implementar. Porque, bueno, todos los sistemas informáticos no estaban preparados para recabrar estos nuevos importes del impuesto país y la percepción de ganancias y bienes personales. El Euroblut, 579, pero también estuvo en la provincia de San Juan a más de 600 pesos, también comercializándose tranquilamente. El Yuan, sí, está obviamente en 14 centavos de dólar. El Bitcoin cayó 1.000 dólares de lo que cerró el día viernes a 29.099 dólares con 30. El oro, 1.956 dólares con 75. La plata, 24 dólares con 53. El cobre, la libra, 3 dólares con 84. Y el riesgo país también vio con buenos ojos esto de implementar más impuestos o atender a homogeneizar las monedas y le dio una ventaja y cayó sobre los 2.000 puntos, en este caso 1.969 puntos básicos para el riesgo país. En San Corseguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. San Corseguros estamos. El circuito de la salud más lindo está en Santa Lucía. Inauguramos un nuevo tramo, el tercero del circuito de la salud Valcarce. El circuito hoy suma un total de 1.380 metros lineales, parquizados, con aparatos para ejercicios, carteles indicadores para su uso, mobiliario urbano, completamente iluminado con LED de última generación. Además, construimos un puente peatonal sobre el canal tradicional del lugar que realza y embellece la zona. Y así quedó. Seguimos haciendo, seguimos construyendo un mejor lugar para vivir. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego, Intendente. Nudo ver con cheddar Macmill, tiene mucho, muchísimo cheddar. Está chequeado, lo charlamos con los muchachos la otra noche. Che está muy bien. Che está mal. Che, me chiquete. Pido por la pichada. Yo, hincha de cheddar. Echar más ketchup. Te mando mecha. Nunca macho y nunca enchoque. Un chantaje. Le vamos a enchatear. Yo le ponía pichada. Chichis, esto no es chamu. ¿Me das un cachito? Mi sándwich fetiche. Hago charcas, chorroarín, chivilcoy. Chiquito. Y es mi match de sábado a la noche. Dicho y encho, chorrea cheddar. Nuevo bacon cheddar Macmill de McDonald's. Tiene mucho, muchísimo cheddar, che. ¿Charlotte Chantal? Esto es cheddar champagne. Señoras y señores, llegamos al final de nuestro programa. Está impresionante la cantidad de mensajes por la entrevista a los bomberos. La verdad que muchísimas gracias. Nos dice aquí Cecilia Quiroga. María Silvia, mándale saludos a mi vecino Daniel Domínguez, jefe del cuartel. Saludos de su señora Lorena y a todo su equipo. Unos capos todos. Hasta mañana. Chau, chau. Llamamos tu atención. Conquistamos nuevos espacios. Los estadios más grandes del mundo. Y los titulares. Otros podrían parar ahí, pero nosotras no. Junto a Rexona y FIFA, vamos a inspirar a más chicas a jugar al fútbol. Recién estamos calentando. Que nada te detenga. Rexona no te abandona. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es la guerra de todos contra todos. Mirá, fíjate, está todo cortado. Hace dos horas estoy tratando de salir de acá. Llamás a la oficina, te esperan los clientes, te esperan los proveedores, te espera la gente, te putean los pagos, los bancos. Todo, lo que le pasa a todos. Es el día a día. Una lástima. Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio. Lista 132B. Llegó el nuevo deo íntimo de vagina. Como tu desodorante para las axilas, pero ahora para la zona vulvar. Una frescura increíble que dura todo el día. Respeta el pH, es hipoalergénico y lo llevas a donde quieras. Nuevo deo íntimo de vagina. Lo vas a amar. Control. Alerta Next. Necesita ayuda.